Bien, pues continuemos con Doremi Harukase de la nueva película que se viene para este 2020 Hoja de rehuso amigos, vamos a hacer a Doremi Harukase a sus 20 años o 25 años Yo quiero pensar que es a sus 25 años, o ponle que 20 años, va, lo mínimo Pero ya creciditas, entonces por esa misma razón vamos a ver que tal sale Es muy diferente la Doremi desde luego de niña a la adolescente Creo que la de la adolescente, muchos erraron en esas teorías que sabían donde parecían que estaban más delgaditas Y no tan bonitas como tuvieran que parecerse, pero todavía nos trae con esto una gran primicia Doremi de lentes Nunca me lo hubiera imaginado, pero claro que es obvio porque su papá tiene gafas Entonces heredó eso de su padre Y a ver si su comportamiento será el de su mamá Yo creo que sí Y luego hacerle las gafas porque eso es lo más importante Ah, ahí se arreglé, pasa tontería Bueno no importa, aquí la vamos a arreglar Y ya está, aquí la vamos a arreglar Y ya está, tranquilos, tranquilos Eso va aquí Ahí va Y ya está, acá Y ya está, acá la vamos a arreglar Después de eso continúan sus ojos claro, aquí se ve que Oremi esta más grande y están en la misma parte que Sofie pero esta un poco más alta y 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